Hola Acaba de ocurrir un pequeño accidente, así que lo voy a hacer de vuelta Desde hoy ya no quiero que me llamen Osvaldo Herrera Desde hoy seré Quítate hoy Desde hoy no quiero que me llamen Osvaldo Herrera Desde hoy seré el Doctor Corazón El Doctor El Doctor Perdón El Doctor Arepa Corazón Entonces desde hoy los voy a ayudar, mis chicuelos, a que puedan conquistar, a que puedan conquistar a su venezolana bella A que puedan resolver esas dudas del amor Debido a la gran aceptación 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 Estuvo mi video pasado sobre la historia de Me enamoro con una arepa Muchos de ustedes me estuvieron dejando sus comentarios y sus historias Y ahora yo lo que voy a hacer es aconsejarlos Por eso es que les digo que desde hoy en adelante Me tienen que decir el señor Perdón El Doctor Osvaldo Herrera Corazón Entonces vamos con la primera historia Aquí Adolf Jonathan Schoenstanger Zamorano nos dice Osvaldo Herrera, entonces cuento mi historia Soy chileno Y a mi polola no la satisfago sexualmente Me cae chai los chilenos, no somos bien dotados No somos tan bien dotados, sé que me engaña con un haitiano aventajado ¿Qué hago? ¿Me sigo haciendo el de la vista gorda? ¿O lo encargo? Sin comentarios Ahora sí, comencemos con algo bien, bien serio La primera dice de Andrés Me pasó algo preciso Conocí una venezolana por un amigo que me la presentó Luego de un par de meses comenzamos a salir Y me contaba de que era venezolana O sea, ahí está, le contaba Porque nosotros los venezolanos somos expresivos Así como que si no, no, no le quedaran dudas Cuando nos escuchan el acento Nosotros decimos, no, nosotros somos venezolanos Luego de un par de meses nos hicimos De un par de meses más nos hicimos enamorados Y después la presenté a mi familia Pero ahora me entero de que no era venezolana Y que es más peruana que la papa Y que vive en Huaycán Y ahora no sé qué decirle a mis viejos Que ella no es venezolana Porfa Osvaldo Ay, Osvaldo, ¿qué puedo hacer? Sigo con ella a pesar de que me engañó Mira Cholo, no importa si es venezolana Si es peruana O si es chilena O si es de cualquier país Si tú las amas, debes luchar por ese amor Que nos une Perdón, que nos une No nos une a nosotros Que nos une Debes luchar y ya pues Si a ti te gusta Y si tú sientes que es el amor de tu vida Debes seguir adelante Cholo, no importa que te haya engañado Una mentira piadosa Para que te fijas en ella Las peruanas también son muy, muy buenas Son mujeres muy buenas Así que sé que podrás salir adelante Cholo La verdad es que amala así sea peruana No, no, no es necesario que sea venezolana Para que la pueda amar Vamos con la siguiente Historia de amor Aquí es John Escobar Dice lo siguiente Yo me enamoré de una venezolana Que me dijo que era virgen Uy, uy, uy La cosa se está poniendo Un poco Intensa acá Y que nunca había estado con un hombre Y por eso la respeté Solo le he dado a decir Y después de tres meses Me enteré que la maldita Tiene dos maridos en Venezuela Pero aún así la amo Y estoy dispuesto a casarme con ella Cholo, mi recomendación del día Es que no importa Que ya haya tenido tres Cuatro maridos en Venezuela Ya Venezuela representa su pasado Está aquí en Perú Para tener una nueva vida Se arrepintió Y ahora quiere darte todo ese amor a ti Te mintió Lo sé, te mintió Pero es una mentira piadosa Nosotros los hombres también mentimos Muchas veces Para ganar el corazón de una dama Así que Cholo, para adelante Si te quieres casar con ella Cásate Y si no la puedes perdonar Entonces Normal, pues No la perdone ella Una arepa y se pergota, pero Claro, que te haga una arepa reina Pepea Para que tú veas como te pone contento Aquí tengo otra historia Otra historia de amor Que voy a tratar de resolver Voy a tratar de dar mis consejos Dice Doctor Herrera Le cuento mi caso Yo soy taxista Y hace unos días Una venezolana Me tomó una carrera Se iba pa'l cerro Candela En San Martín de Porres Y bueno Entre conversación y conversación Me enamoré Fue amor a primera vista, doctor Y ya llegando Me pagó con 100 soles Yo le di 80 de vuelta Obviamente El hombre por lo menos Sabe Sabe De su madre Le di 80 de vuelta Y ya llegando Se va por No sin antes Darme su número telefónico Amablemente Resulta que el billete Era falso, doctor Y cuando llame a su celular Me responden en Venezuela ¿Qué hago, doctor? La amo Yo creo Yo creo Yo creo, Cholo Que el problema Eres tú Primero El primer problema Que detecto En todo tu texto Es que eres bien Gafo Como decimos en Venezuela Porque No te diste cuenta Que era un billete falso Yo me di cuenta Que cuando yo voy al mercado Y pago con un billete De 20 o de 10 Siempre lo revisan bien Y tú Porque estabas cegado Por el amor No revisaste bien el billete El primer error Que cometiste Tenías que revisar bien el billete Y luego Bueno Después Obviamente Si te da un número De teléfono Con el código De Venezuela Cholo Es porque La vas a llamar a Venezuela Oye ¿Cómo tú vas a pretender Que ella tiene un teléfono De Venezuela Y le sirve aquí O eso Los venezolanos Venimos sin plata Para pagar Romín Internacional Entonces por ahí fallaste Pero La buena noticia Al día de hoy Es que A pesar de que te hayas zafado De que la hayas llamado A Venezuela La amas Búscala Búscala en Facebook Búscala En donde quieras Pero lucha Por ese amor Que tú sientes Hacia esa persona Si tú crees que Gafo A la primera vista Lucha por ella Y la vas a poder Conquistar Yo sé que sí Chola Aquí dice Yo conocí Una veneca Y le pregunté ¿Cómo te puede enamorar? Me respondió Dame un plato de comida Tengo días que no como Así de misia Y pobretona Son la veneca Te pasaste Chola Te pasaste Sabemos que Los venezolanos Estamos pasando Por una situación Bien difícil Pero sin embargo No hay motivo Para que te burles Del hambre De otra persona Con eso No se juega Cholo Ya creo que No te voy a dar Ningún consejo A ti Primero El único consejo Que te voy a dar Es que emprendas A ser caballero Y no hables tanto Porque A pesar de que De que Las venezolanas Y los venezolanas En general Estén pasados Por una mala situación En Venezuela Y que ahora Vengamos acá A Perú Y nos queramos Comer todo Porque tenemos hambre Eso no No te hace Merecedor De que Las puedas disfrutar Así que Cero puntos Para ti Hermana Tú como quieres Este ha sido Mis recomendaciones Del día de hoy Pónganme En los comentarios Más historias De amores Con venecas O de amores De Con venecos También Si eres chica Y tienes Tu venecos Te enamoraste O tienes una historia De amor Pónganla también La mayoría De los que me han inscrito El día de hoy Han sido hombres Que venecas Le han robado el corazón Obviamente Cómo no le van a robar el corazón Si las venecas Son tan bellas Pónganme Pónganle Su gran like Si les gustó Este maravilloso video Suscríbanse Suscríbanse Y suscríbanse A este canal Suscríbanse A esta humilde familia Que cada vez Vamos creciendo más Cada vez vamos haciendo más Y ya Cada vez vamos a hacer Un poco más Suscríbanse Pongan su gran like Para seguir haciendo esto Y Los saludos De este video Son para El saludo de hoy Es para Kiki Chow Dice Jajajaja Esto fue lo máximo Gracias Kiki Por tu apoyo El segundo Saludo es para Eric Rafael Makiña Dice Diario Ojo Jaja Esa es historia Esas historias Son más falsas No sé Cholo Yo solamente digo Lo que veo Exactamente Cholo Cholito Y el tercer saludo Del día Es para Christian Gutiérrez Que siempre llega Temprano Para los videos Así que Sigan comentando Compartan esto Con sus amiguitos O con sus amiguitas Con su papá Con su abuelo Con su bisabuelo Con su tatarabuelo Con todo el mundo Que quieran compartirlo Pero compártelo Solo Porque mira YouTube no paga Por lo menos Me quedan las satisfacciones Que lo están compartiendo Y bueno Esto ha sido todo El video de hoy Ya nos vemos Hace un próximo video Que será en uno Dos, tres días Quizás Ah no Se dan ni se ya Chao